La presidenta presenta el saldo blanco en la temporada más grande del municipio, Navidad. Es una de las festividades en las que la familia se siente en armonía y paz. Y sin duda, en Atlixco, con la Villa Iluminada, miles de familias se tomaron a la tarea de visitar y pasaron las vacaciones tranquilas. Y con ello, la seguridad de turistas y así como de pobladores es importante. Con mucho orgullo, la presidenta municipal, Ariadna Ayala, rindió cuentas de saldo blanco en temas de seguridad. Y en cuanto a economía, se superaron las expectativas que se tenía. En esta edición, existió una derrama económica de 460 millones de pesos. Asimismo, con una afluencia de 1.150.000 visitantes. Estos eventos, recordemos, que se fortalecen para que el municipio continúe siendo un referente turístico en Puebla y para el mundo. Saldo blanco, agradezco a toda la población ese ímpetu que puso por ayudarnos a cuidar. Agradezco los reportes que me hacían de manera directa a mi celular, incluso llamadas de madrugada. Y eso hizo la diferencia. Terminamos con una gran derrama económica, con una afluencia de más de un millón de visitantes. 1.150.000, que es lo que tenemos en el sondeo ya que se realizó en el cierre de la temporada. A la par de ello, con un desfile de reyes exitoso, con una participación de 45.000 personas como asistentes. Y, bueno, con un desfile de 36 contingentes importantes. Y, bueno, pues, casi mil personas que desfilaron en el mismo. Y, pues, todo eso se traduce en derrama económica. Estamos hablando de arriba de 460 millones de pesos son los que tenemos como resultado de esta temporada exitosa. Con saldo blanco, con cohesión social, con justicia social, sin un ambulantaje de otros municipios o de otros estados. Al contrario, se fortaleció mucho el que se consolidara esta encomienda de atlisco para los atlisquenses. Y, pues, con resultados positivos. Para el cierre de esta temporada fue con el desfile de reyes, en donde se continuó con la cohesión social agradeciendo a todos los atlisquenses por el apoyo y el buen recibimiento de los turistas. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.